Y ya llego Que ella aprendió el rumbo A gran paso que Camelia llego De un pulato que ella aprendió el rumbo A gran paso que Camelia llego De un pulato que ella aprendió el rumbo Ya la rumba se formó El salón ya se encendió Prendió Camelia la rumba Camelia, Camelia, que el gobernador Prendió Camelia la rumba Miren, esa hembra se botó Prendió Camelia la rumba Bailador, 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 bailadora Prendió Camelia la rumba Rumba, 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 rumba Prendió Camelia la rumba Con ella me la gozo yo Prendió Camelia la rumba Bailando en la esquina del sabor Prendió Camelia la rumba Mueve su pierna como manda Dios Prendió Camelia la rumba ¡Prendió Camelia la rumba, Camelia, Camelia con su movimiento! Con su contoneo, mira, me robo mi corazón ¡Prendió Camelia la rumba! ¡Es la mejor rumbera! Me hiciste en el sol ¡No te insiste en el sol ¡Cuando baila Camelia me pone a vibrar! ¡Qué buena está! ¡La rumba! ¡Prendió Camelia la rumba! Con ella me va a gozar Pero que rica va a estar